Pude haber pensado que me fallarías Que olvidaste lo que me dijiste ayer Pero como una dulce melodía Fue tu voz la que de nuevo me hizo ver Que no importa cuán grande es mi temor Si confío en ti Señor Entonces soy valiente Que no importa cuán débil pueda ser Si confío en tu poder Entonces soy tan fuerte Me basta con tu gracia Me basta con tu paz Para alzar de nuevo la mirada Y ver que tus palabras son verdad Y luce la oscuridad Me basta con tu gracia Y vuelvo a creer Que estás haciendo en mí el gran milagro De estar perfeccionando tu poder En esta debilidad Ya no me falta nada Me basta con tu gracia Para estar en paz Hoy me alegro en todas mis debilidades Cuando con mis fuerzas ya no puedo más Porque tu poder comienza a levantarme Y eres tú el que pelea en mi lugar Y no importa cuán débil pueda ser Simplemente creeré Que tú me haces fuerte Me basta con tu gracia Me basta con tu paz Para alzar de nuevo la mirada Y ver que tus palabras son verdad Mi luz en la oscuridad Me basta con tu gracia Y vuelvo a creer Que estás haciendo en mí el gran milagro De estar perfeccionando tu poder En esta debilidad Ya no me falta nada Me basta con tu gracia Para estar en paz Para estar en paz Amén.